Antes de comenzar este video me estaba peinando y me quemé con la tenaza aquí Creo que me va a salir como una ámpula o algo así pero me arde muchísimo, ¿qué me voy a poner? No sé si se ve rojo, pues eso fue causa de mi estupidez Hola, ¿cómo están? Yo soy Azul, espero que estén súper bien el día de hoy Bienvenidos al canal El día de hoy les quiero compartir dos recetas para eliminar el vello facial El bigotito, la barba, yo por ejemplo, los pelitos que me salen aquí gracias a mi madre que siempre me puso fleco cuando estaba chiquita pues bueno, yo sufro mucho de tener mucho vellito en la frente así que estas mascarillas nos van a servir para eso Este es uno de los problemas más comunes en todas las mujeres y obviamente no nos gusta tener el bigotito o la barbita y aunque a algunas mujeres les nota mucho más que a otras es algo demasiado fastidioso Son mascarillas súper fáciles de hacer con ingredientes naturales que es lo más importante porque sabemos que lo natural es mejor para nuestra piel Son ingredientes que tienes seguramente en tu casa así que no vas a gastar absolutamente nada y lo mejor de todo es que es fácil, súper rapidísima de hacer y te va a ayudar muchísimo con ese problema Así que bueno, antes de comenzar este video te quiero invitar a que te suscribas si no lo has hecho aquí en el botoncito de abajito que dice suscribirse es totalmente gratis y activa las notificaciones en la campanita de abajito que está al ladito de ese botón para que YouTube te avise cada que suba video nuevo No te olvides de darle me gusta a este video y vamos a comenzar ya La primera mascarilla que les voy a enseñar a hacer es para eliminar el vello desde la raíz o sea, vamos a hacer como una depilación con algo natural porque esto nos va a ayudar a eliminar todo el vello por completo y la segunda mascarilla que les voy a enseñar a hacer es para disminuir la cantidad de vello facial o sea, ya que al hacer esta mascarilla va a ir reduciendo el vello vamos a notarlo más delgado y vamos a empezar a notar que ya no vamos a tener tanto como antes Recuerda que es muy importante que seas constante con estas mascarillas que las tienes que aplicar de dos a tres veces por semana para que vayan notando los resultados Para esta primera mascarilla vamos a necesitar jugo de limón un sobre de grenetina que es gelatina sin sabor y un sobrecito de té verde Lo primero que vamos a hacer es meter el sobrecito de té verde en una taza con agua bastante caliente hasta que se disuelva así como si fuéramos a hacer un té normal Después en un recipiente vamos a poner todo el sobrecito de grenetina y vamos a ponerle también dos cucharadas de té verde Vamos a disolverlo súper bien y vamos a empezar a notar que se va poniendo medio espeso Ahora vamos a poner solamente un chorrito de limón y lo vamos a mover otra vez Ahora esta mezcla la vas a meter al microondas por aproximadamente como 10 a 15 segundos y te tiene que quedar una mezcla así Vamos a esperar a que enfríe no lo vas a poner así caliente caliente en tu cara porque no quiero que te vayas a quemar y vas a aplicarlo solamente en las zonas donde quieres eliminar el vello por ejemplo en la zona del bigote en la zona de la barba en la zona de la frente trata de poner más o menos como dos capas una encima de la otra para que sea más fácil retirarlo Por favor ten muchísimo cuidado y no vayas a ponerlo sobre tus cejas ni en la zona de las ojeras ni en tus pestañas ni en tus ojos solamente en las partes donde tengamos el vello porque si no te vas a arrancar todas las cejas y eso no lo queremos Ya que hayas aplicado tus dos capas vas a esperar a que se te seque por unos 20 minutos Pasando estos 20 minutos vas a notar que tu mascarilla está totalmente seca puedes ponerle tus dedos encima y va a estar totalmente dura Ahora es momento de retirarla Esta mascarilla es bastante fuerte así que se agarra súper bien a tu cara y tienes que ser muy cuidadoso porque cuando empiezas a retirarla un poquito si te duele obviamente porque va a arrancar todos tus vellitos de la cara así que trata de ir despegando de las orillitas y la vas a jalar bien fuerte hacia el lado contrario a donde sale el vello Como pueden ver esta mascarilla es totalmente efectiva vean todos los pelitos que nos retiró la verdad es que si funciona súper bien y a ti te va a encantar Para esta segunda mascarilla lo que necesitas va a ser avena pero molida solamente la puedes poner en tu licuadora la mueles y listo En un recipiente vas a poner una cucharada de avena molida vas a poner una cucharada de limón y una cucharada de miel es muy importante Ahora lo vas a revolver y te tiene que quedar una mezcla homogénea bastante espesita Ahora es momento de aplicarlo igual lo puedes aplicar con una brocha con tus manos y esto lo vas a poner igual en las zonas donde tengas el vello o puedes aplicarla hasta en toda la cara esta mascarilla es bastante ligera Ya que la hayas aplicado ahora vas a esperar unos 15 minutos y ya que haya pasado este tiempo ahora vamos a hacer masaje en círculo pero al lado contrario igual al crecimiento del vello así dando masajes no se te olvide eso es muy importante y esto lo vas a hacer durante 5 minutos Cuando hayas acabado de dar masaje ahora sí es momento de enjuagar tu cara con agua tibia y aparte de que vas a sentir tu piel super suavecita te va a ayudar muchísimo con la reducción del vello facial Esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo por favor compartan este video con todos tus amigos comentanme acá abajito que otro remedio conoces tú para acabar con el vello facial y por favor ve a hacer esta mascarilla regresa si me vuelves a comentar que tal te funcionó recuerda seguirme por todas mis redes sociales que te van a aparecer al final del video así que pues nada nos vemos en el siguiente video gracias por verlo de verdad les mando un besote Bye Chau! 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 ¡Suscríbete!